La importante información de red de participación ciudadana y los constantes patrullajes sobre los diferentes sectores críticos o comerciales permitieron en las últimas horas las capturas de dos hombres y la aprehensión de un menor de 16 años, los cuales fueron sorprendidos en la Manzana 40, frente a la Casa 38 Vía Pública del Barrio 450 Años de Baidupar, etapa 2, cuando habían hurtado 30 metros de cable con 40 pares de propiedad de la empresa Tigo Une. Los adultos fueron identificados como Jaime Adrián Pupurtado, de 39 años, y Juan David Soto, de 25, los cuales, al momento de platicarles registro a personas, portaban en su poder dos armas blancas tipo cuchillos, 10 gramos de marihuana y 3 gramos de bazuco. Por lo anterior, son dejados a disposición del fiscal en turno Uri por hurto, el joven de igual forma ante la Fiscalía 29 seccional en turno CESPA, por el delito de hurto. Aníbal Luque, para el Consejo. Ellos ya lo decidieron, únete a la campaña Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Lo acompaño en este nuevo proyecto que está emprendiendo, porque es una persona honesta, es un nuevo concejal que está naciendo acá en Baidupar, y queremos que con él las cosas van a ser distintas a lo que vienen siendo los antiguos candidatos. Así que ahora el 27 de octubre, marquemos numeral 15, Partido Verde. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron, y a las que no han llegado, que se unan a la campaña, y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza, y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Así Valledupar no pierde, marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde.